Y bienvenidos a la presentación de este trofeo Carabela de Plata. Como bien saben, es todo un clásico de nuestros veranos, que nunca nos defrauda y este año no va a ser una excepción, estoy totalmente segura de ello. El próximo 9 de agosto vamos a asistir a la puesta de largo del FC Cartagena en su 46 edición, que se dice pronto, de este trofeo. Un trofeo en el que nuestro equipo se va a enfrentar al Albacete Balompié, un rival de gran entidad, pero que este año ha ascendido a segunda división. Y tanto desde el Ayuntamiento de Cartagena como desde el FC, queríamos aprovechar esta jornada tan importante y yo aplaudo este gran detalle para rendirle un muy merecido homenaje a Miki Roque, un jugador que dejó una profunda huella en nuestra afición y que lamentablemente falleció cuando tenía toda una vida por delante. Con él es cierto que logramos el ascenso a la segunda división y el acto que se va a celebrar el próximo 9 de agosto y que a continuación, estoy segura que os explicará con mayor lujo de detalles el concejal de deportes, pues ese, como les decía, ese homenaje es lo mínimo que podíamos hacer y quería tener la oportunidad de decirlo en público y darle la enhorabuena por tan merecido homenaje. Así que desde aquí solo me queda animar a toda la afición, animar a la afición a asistir a este gran partido, a este homenaje merecidísimo a Miki Roque porque es una ocasión, el 9 de agosto, una ocasión estupenda, una ocasión estupenda para comenzar a disfrutar del gran fútbol que nos va a ofrecer esta temporada, el Cartagena, y que espero que nos lleve a segunda división. Yo seguiré estando allí sufriendo y celebrando en el palco o donde sea Menester, donde me invitéis a estar con vosotros porque al final se trata de hacer mucho más visible el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena, de esta alcaldesa, por supuesto, y del resto del equipo de gobierno, como bien sabes, Paco, y trasladar la fuerza, el ánimo y que tengamos una muy buena jornada que yo espero de la que podamos disfrutar y celebrar todos los cartageneros. Son ya 46 años de un trofeo, el trofeo histórico de la ciudad de Cartagena, un trofeo que para nosotros este año, como ha dicho Nabelén, es un año muy especial porque tras esa iniciativa de rendir homenaje a un jugador que no nació en Cartagena, ni siquiera estuvo demasiado tiempo jugando en el FC Cartagena, pero sí nos dejó huella a todos por haber sido uno de esos héroes de Alcoy en el año 2009 cuando nos ayudó a todos a ascender a nuestro equipo a la segunda división A. Dicho homenaje comenzará el mismo día, el día 9, a partir de las 7 y media de la tarde, que tendrá lugar la inauguración de la Puerta 222 en homenaje, como digo, a Miki Roque, en este homenaje que organiza el excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Deportes junto al Fuego Club Cartagena y junto a la Federación de Peñas de Fuego Club Cartagena, asistirán el presidente del Real Betis Balompié, el señor don Ángel Aro, acompañado de miembros del Consejo de Administración, vendrán padres y familiares de Miki Roque, vendrán jugadores de la temporada del ascenso 2008-2009, vendrá también, como no, la directiva del Fuego Club Cartagena, representantes de la Federación de Peñas y representantes del Gobierno Municipal y del Ayuntamiento de Cartagena. También decir, como novedad, para este año, para el próximo día 9, queremos tenerlo ya totalmente instalada, una plataforma elevadora que la Concejalía de Deportes ha querido instalar en la grada de lateral alto para acceso de aficionados con algún tipo de discapacidad física que le impida subir esos escalones. El Estadio Cartagena es una instalación que ya cuenta con más de 30 años, es una instalación que hay que ir adaptando poco a poco a que sea una instalación accesible y, por tanto, queremos también inaugurar este trofeo también con esa instalación de esa plataforma. Bueno, en primer lugar, la presentación del trofeo Caravera, una edición más, no meramente deportivo, ese enfrentamiento frente al Albacete Balompié, un equipo recién ascendido con aficiones amigas si no me equivoco y creo que estamos todos de acuerdo para poder disfrutar en esa apuesta de largo del equipo en esta temporada 17-18 que, como sabéis, está en plena planificación y con el objetivo, una vez más, de luchar por ese ansiado ascenso a la Liga 1-2-3 que el año pasado nos quedamos tan cerca. En segundo lugar y para mí lo más importante agradecer tanto al Ayuntamiento y, en este caso, a la Concejalía de Deportes el detalle tremendo con Miqui Roque, el esfuerzo por esa puerta 2-22 que va a formar desde el próximo miércoles parte de la historia del Cartagonova, merecidísima, ese esfuerzo también de los funcionarios del Ayuntamiento para que esté todo a punto, creo que va a ser un punto de referencia magnífico y tendrá repercusión no solo a nivel regional sino a nivel nacional. Por nuestra parte y como novedades para ese día en lo que comentaba el concejal de que poco a poco el Cartagonova tiene que adaptarse a los tiempos que corren, pues bueno, ese día inauguraremos la nueva tienda oficial del club y las nuevas oficinas que estamos haciendo en dos fases. Primero, la parte de abajo donde ya los aficionados podrán disfrutar yo creo que de una tienda acorde al siglo XXI y a los productos novedosos que vamos a presentar y como novedad también ese día el equipo estrenará la segunda equipación que será nueva este año y que bueno, daremos a conocer a través de redes sociales yo creo que este mismo fin de semana para que la gente ya conozca lo que se va a encontrar el próximo miércoles, ¿no? La primera equipación la presentaremos yo creo que la misma semana de liga ya que es un diseño con alguna particularidad y llegará de cara a la última semana de agosto al primer partido de liga. Por mi parte, poco más, emplazar a los aficionados a vernos en esa puesta de largo de la temporada 17-18 ilusionante creo yo y agradecer una vez más lo que decía Ricardo, lo que reiteraba la alcaldesa la complicidad entre el ayuntamiento y el fútbol club Cartagena desde que llegamos hace dos años en máxima poco a poco intentamos bueno, corroborar esa seriedad a la que nos comprometimos desde el principio y que gracias a Dios ya mucho esfuerzo pues sigue sigue estando para adelante a ver si la pelotita este año nos sigue haciendo caso un poco más que el año pasado y bueno, haremos el esfuerzo final en planificación para agradar a la gente para, bueno, responder a la confianza de los aficionados donde mañana yo creo que más de uno también se va a quedar sorprendido con la cifra de abonados que haremos pública porque los últimos diez días han sido magníficos y a partir de ahí disfrutar de esta nueva edición del trofeo Carabela gracias